que tal cancerberos ahora les traigo el recorrido a pierna cruzada que quiere decir esto que vamos a correr cruzando nuestra pierna y sacando la pierna de ataque para poder lanzarnos a una pelota larga para que nos puede servir este tipo de recorrido para un tiro libre para una pelota que me agarra pegado a primer poste si que me agarra aquí a primer poste la cámara hasta segundo y tengo que cruzar cruzar para poder llegar a la pelota un tiro libre en el cual yo estoy cuidando mi poste tengo mi barrera colocada al lado izquierdo y al momento del disparo para yo tener más velocidad y llegar más rápido a la pelota hago este movimiento y saco la pierna de ataque para poder lanzarme si difícilmente en estos tiempos vamos a llegar con pasitos laterales si los pasitos laterales en lo personal los recomendamos para movimientos nada más de recorrido de balón que esté la pelota recorriendo aquí hago mis pasitos laterales pero para ya recostar a pelotas más largas tengo que cruzar y salir a velocidad ok entonces vamos a enseñar algunos ejercicios en los cuales tenemos a nuestro cancerbero david si y nos va a mostrar en la técnica de cruce de pierna para recostar a ciertos balones vamos desde lo más sencillo a lo más complejo si para que ustedes lo puedan trabajar en cancha ok david le voy a pedir a david que me realice sólo el gesto técnico si le voy a poner un desafío en el cual voy a exagerar el movimiento de cruce de pierna para que esto para hacer correctamente el movimiento gestual si que quiere decir tú vas a estar parado de este lado de las vallas y me vas a cruzar por encima de las vallas pones la pierna de ataque y recuesta para poder mecanizar bien el movimiento de cruce de pierna lógicamente yo lo estoy diciendo aquí en cámara lenta para que vean cómo debe de ser recordamos que la punta de tu pie siempre tiene que estar apuntando en de jornada hacia adelante para que no recuestes hacia atrás ok entonces si hacemos el movimiento gestual rápido tendría que hacer este ok listo está muy bien ese es muy buen cruce de pierna para llegar a la pelota larga ok recordamos que tenemos las vallas única y exclusivamente para exagerar el movimiento listo para eso es muy bien última y lo podemos hacer media altura lo vamos a hacer media altura buena muy bien